Vuelvo, vieja vuelvo Después de larga ausencia y añoranza Llevándote en mi voz este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Llevándote en mi voz este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Vuelvo, tierra vuelvo Alegra el corazón porque me llama El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba Catamarca, mi tierra, Nantarotez Vuelvo, vieja vuelvo Volvete a contemplar y luego regresar Llevando tu recuerdo que es mi vida Volvete a contemplar y luego regresar Dejándote en mi adiós este cantar Unida a mi Catamarca Majestuosa todo el sol Unida como gemita Sencilla como una flor Sea por siempre bendita Catamarca en mi amor Lejos, tierra, lejos De nuevo me hallaré con mi nostalgia Y siempre cantaré la zamba que una vez Yo he visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la zamba que una vez Yo he visto florecer en mi guitarra Tierra lejos, tierra, lejos Me irán llevando ahora los caminos Andar y siempre andar Diciendo siempre adiós Parece que se fuera mi destino Vamos, abuelita Catamarca, mi tierra natal Te lo quiero, muchachos Con las manitos Volvete a contemplar y luego regresar Llevando tu recuerdo que es mi vida Volvete a contemplar y luego regresar Dejándote mi adiós este cantar No, no, no ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas noches a todos, estamos muy contentos de estar compartiendo este escenario con grandes músicos y quise abrir este espectáculo con personas realmente que me han brindado desde el primer momento que empecé a cantar todo y que para mí son como los padres de mi carrera, de mis sueños como cantor porque desde el primer momento me marcaron mi esencia, mi identidad y sentirme auténticamente catamarqueño con orgullo para los de Catamarca un aplauso bien fuerte, les recuerdo que es una hermana que siempre está en el corazón de todos los cantores catamarqueños Muchas gracias, buenas noches, realmente para nosotros un honor tremendo y un gusto mucho mejor todavía, más grande de poder acompañar a Emilito acá en esta presentación de su disco y por supuesto la presencia de todos ustedes que siempre sé que lo acompañan a este chamo que anda prácticamente por todo el país defendiendo Catamarca y llevando siempre adelante la bandera de Catamarca Muchas gracias Santa María linda, está en tu surrida por la morgera Santa María linda, está en tu surrida por la morgera ¡Vamos! A esos Valles Floridos que me he corrido y son mi querido ¡A esos Valles Floridos que me he corrido y son mi querido ¡Vamos! Cuando pasé mi burro para la viña pensando hoy He tomado un traguito y al lampacito y después me voy He tomado un traguito y al lampacito después me voy He tomado un traboso, un maravilloso Y Gana y Chaya me van cantando por el camino Nunca te olvidaré, Santa María, que me limité Y menores, nos vamos para Belén, señores, con la benicha ¡A ver más adentro! Una vez allá en Belén, mientras yo tomaba chicha El amor en lo caliente, es una preciosa venida ¡Una vez! ¡Vamos! El amor en lo caliente, es una preciosa venida Enseguida a mi abe, que ella me hace tolustosa Desde entonces mi cariño se encuentra desadunos ¡A ver más adentro! El amor en lo caliente, es una preciosa venida Quiero volver a mi abe, que ella me hace tolustosa ¡A ver más adentro! 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 Quiero volver a mi pago a cantarte banchería Quiero volver a mi pago a cantarte banchería ¡Sí, señor! ¡Viva Catamarca!